Así es gente, como ustedes ya le dieron en el título del video, hace tiempo me compré una 3DS a muy buen precio en mercado libre. Y ustedes se preguntarán que para qué comprar una 3DS usada si ya es una consola bastante vieja. Y bueno, para contestar eso hice este video, ya que esta consola es increíble a pesar de los años que ya lleva en el mercado. Ya que vamos, es portátil, ligera, le caben muchísimos juegos y distintos tipos de juegos, algo que ya veremos más adelante. Además de que como ya salió hace mucho, su precio ha ido bajando considerablemente. Sumándole todo lo que puedes hacer con ella es simplemente una verdadera oferta. Claro que siempre y cuando te gusten los juegos que la 3DS te ofrece. Así que en este video veremos por qué vale la pena la 3DS en pleno 2023. Soy Luis y vamos a ello. Primero debemos saber todas las funciones que la 3DS nos ofrece. A ver, sé que tenemos hoy en día consolas como la Xbox y la Playstation e incluso nuestra computadora. Pero si se ponen a pensar, la 3DS puede hacer muchas cosas que ellas no. O por lo menos lo hace de una manera más cómoda y eficiente. Hablamos de que la 3DS nos puede dar muchas horas de diversión a un bajo costo. Además de que al ser portátil nos permite llevarla a los lugares que queramos. Y sí, aunque sea de segunda mano, la batería en mi opinión es duradera. Cuenta con una cámara no tan buena que digamos, pero cumple su función y sirve. Incluso es un reproductor multimedia. Pero algo que la diferencia incluso de la Switch es que en la 3DS puedes crear carpetas para organizar, colocar un fondo personalizado a tu gusto e incluso jugar con amigos que tengan una DS o 3DS dependiendo del juego y sin conexión a internet. Además, su amplio catálogo de juegos de 3DS y DS e incluso las Virtual Console te ofrecen una cantidad exagerada de juegos para probar. Soy consciente que no todas las personas les gustan jugar juegos viejos o con gráficos básicos. Pero tal vez muchas personas aún disfrutan de ese tipo de juegos, incluyendo los nuevos para la 3DS. Por ende, veas por donde lo veas, la 3DS sigue siendo una gran consola hoy en día. Por otro lado, hay que explicar una cosa muy importante de esta consola. Hablemos del tema de la liberación. Como sabrán, al ser la 3DS una consola que ya lleva mucho tiempo en el mercado, existen personas que crean métodos para liberarla y sacar su máximo rendimiento. Por medio de estos podremos instalar diversos juegos en nuestra consola, ya sea de 3DS, de la 3DS, de las Game Boy e incluso de las primeras consolas como la NES y SNES. Y todo esto de maneras muy sencillas. Para mantener la salud completa del canal, ya que cierta empresa creadora de estas consolas es muy peligrosa, les recomendaré el canal de mi estimado López Tutoriales. Ya que él explica a detalle cómo realizar este procedimiento sin tener problemas y por supuesto, sin riesgo alguno. Claro, siguiendo las instrucciones debidamente. Les dejaré el link en la descripción para darse una vuelta por su canal. Créanme que si quieren darle una nueva vida a su consola que tienen por ahí en el rincón, deberían pasarse por sus tutoriales. De paso, si lo ven, déjenle un comentario de mi parte. Siendo así que de manera resumida el factor determinante en esta consola para adquirirla es la liberación y su bajo costo, ya que esto nos permitirá usarla y disfrutarla como nunca antes. Y hablando del tema de la liberación, si tenemos así nuestra consola, podremos acceder a una tienda alternativa, también llamada H-Shop, donde podremos descargar directamente los juegos que deseemos desde nuestra propia consola. Sin duda se las recomiendo bastante. Les dejaré igualmente en la descripción del video un enlace a un video de mi estimado López hablando del tema. Por otra parte, podemos hacer uso de aplicaciones para distintas funciones, como lo son las aplicaciones de Anemone, con la cual podremos cambiar nuestro fondo de la consola de una manera muy sencilla. O por ejemplo, con Universal Updater, acceder a aplicaciones de uso común o que podremos llegar a usar un día. Pasando al aspecto puro de la retrocompatibilidad de esta consola, como les mencioné anteriormente, la 3DS tiene un amplio catálogo de juegos, y uno aún más grande si decides hacerle la liberación. Esto ya que te permitirá acceder a juegos que probablemente ni siquiera fueron hechos para la consola. Siendo mi caso que yo cuento con ciertos juegos de la DS que no deberían estar. Incluso con cierta aplicación podrán jugar hasta de la Game Boy Advance, que sigue siendo una de mis consolas favoritas por la saga de juegos de Pokémon. Por ejemplo, aquí tenemos al Pokémon Negro 2 en una partida de antes de llegar al gimnasio. Como podrán ver, el rendimiento es simplemente increíble, ya que no solo se trata de simular una DS, sino que utiliza las propiedades de la DS por medio de la retrocompatibilidad interna con la que cuenta. O por ejemplo, aquí tenemos un combate de mi saga RPG favorita de los hermanos fontaneros funcionando a la perfección. Y si nos vamos a lo más básico, hasta el juego del fontanero donde sale el poderosísimo Yoshi funciona excelente, debido a que hace uso de la retrocompatibilidad por medio de la Virtual Console. Así que ya saben, si quieren un catálogo inmenso de juegos y sobre todo portátil, la 3DS es una gran opción a tomar en cuenta. Y ahora bien, ¿por qué me gusta tanto esta consola? Desde mi experiencia personal, como ya dije hace un momento, esta consola me gusta bastante por la posibilidad que me permite de llevarla de un lado a otro. La duración de la batería es razonable, le puedes conectar audífonos por medio del puerto jack y yo, al tenerla liberada, puedo jugar prácticamente cualquier juego que la consola me permita, como la saga de Pokémon o los juegos del famoso fontanero. De hecho, el único juego de la 3DS que he comprado es Pokémon Soul, aquí lo tenemos, es el único que tengo en la consola que lo compré. Tal vez la 3DS no sea la mejor consola que digamos en la actualidad, pero sin duda el bajo costo en el que se sitúa, el amplio catálogo de juegos y por supuesto la portabilidad la hace una de las mejores en ese aspecto. Si les soy sincero, siempre quise jugar muchos juegos de esta consola o de la DS, pero por cuestiones de presupuesto de mi familia no podía darme ese lujo, sino hasta años después. Así que si son como yo y les gustan los juegos que esta consola les ofrece, además del catálogo mencionado, o incluso si la tienen en su casa sin usar, les recomendaría realizar liberación o adquirirla de segunda mano, ya que de segunda mano por lo regular vienen ya liberadas y no tendrán problema alguno para disfrutarla. Pasando al tema principal, ya que obviamente las consolas no van a ser gratis, su precio se sitúa entre los 1000 y 3500 pesos mexicanos, algo así como entre 50 y 180 dólares, por supuesto dependiendo donde la compres. Yo lo que sugeriría es adquirirla en 2000 o 2500 pesos mexicanos, siempre y cuando el modelo sea la New 3DS XL o la New 2DS XL. Y si es el modelo 3DS viejo o el normal por así decirlo, diría que en menos de 2000 pesos, ya que el modelo viejo cuenta con ligeramente menos potencia, lo que le quita ciertas habilidades al momento de realizar la liberación. Mis recomendaciones para adquirirla es que las busquen primero en el Marketplace de Facebook, ya que ahí muchas personas pueden venderla a un precio razonable, por supuesto estando ya liberada con cargador y con una memoria para los juegos. De hecho, he visto muchas publicaciones ahí que rondan los 2000 pesos, sin duda una excelente oferta si conoces bien el tema. Como segunda opción, sugeriría Mercado Libre si es que no confías en Marketplace de Facebook. Aunque eso sí, los precios serán significativamente superiores. Y por último, yo les recomiendo que intenten comprar los modelos New, ya sea de la 3DS o de la 2DS, ya que estos al tener ligeramente más potencia y por supuesto el botón extra que agregaron, le permite utilizar juegos que la 3DS normal no, ampliando así el catálogo que puedes utilizar. Debo agradecerle a mi estimado Ángel por ayudarme a complementar ciertos aspectos de este video. Pero bueno gente, hasta aquí el video. Recuerden que si les gustó los invito a dejar su like y suscribirse, con eso me apoyarían muchísimo. Si ustedes tienen o les gustaría tener una 3DS, déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden tomar agua y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!